Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque yo estaba contigo peleando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé porque yo le fallé Yo estaba contigo peleando y de ella me olvidé De la forma en que me miraba, por ejemplo, que ella tenía la pena y cojaba Y se la prendía en juego, que no se enamora y hasta pa' el juego Una cena nunca le va a su juego, pero muy fácil y también le pego Y es que yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así Mami, que no estoy estaba bebiendo del día en que yo nací Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Déjame, poca mujer, pero ella me levantó